Una pareja asesinada en la zona fronteriza de Pedro Juan Caballero, en Amambay. Vamos a contacto con nuestro compañero Marciano Candia. Buen día. Vamos a retomar entonces enseguida con él. Acerca de esto que ocurrió en la capital del departamento de Amambay. Con Marciano nos va a guiar al respecto el nuevo crimen que ocurrió. Una pareja asesinada de varios tiros estaba en el interior de un automóvil frente a una tienda en las calles Alberti y Mariscal López de aquella ciudad. Ya se tiene la identidad de las víctimas, ¿no? Marco Esquivel González, de 32 años, y Lorena Concepción Arecogauto, de 30 años, quien es funcionaria de un banco en la zona. Los autores serían ocupantes de una camioneta de color oscuro, de cuyo interior partieron unos disparos que acabaron con la vida de la pareja. Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, es un referente en la zona. Y la víctima, Marcos Esquivel, sería pariente de esta persona. Los fallecidos no cuentan con ningún antecedente, según detalla el Banco de Datos de la Policía Nacional. Dos fallecidos entonces en este ataque, dos asesinados en Pedro Juan Caballero. Se constató que el fallecido se trata de Marco Esquivel, paraguayo, 32 años, y Lorena Areco, paraguaya, 30 años de edad. ¿Qué se encontró más en el vehículo? Sí, documentos y objetos personales y también dinero en efectivo que se encontró en el bolsón de la fallecida. Una cantidad de 8 millones de guaraníes y 303 dólares. ¿Qué más datos se tiene en relación al hecho? ¿Cómo había sucedido? Lo que se sabe hasta el momento es que esta camioneta se estacionó aquí, ¿verdad? Estaban escuchando música cuando de repente se le acercó una camioneta de ese 10 color negro y realizaron disparos en contra de los mismos, ¿verdad? ¿Se presume que habría más personas con ellos que habían descendido? No, no tenemos ninguna verdad sobre eso, ¿verdad? No obstante, vamos a estar revisando las cámaras de circuito cerrado que se encuentran aquí alrededor. Es una zona céntrica, así que contamos con varios. Aparentemente no son acá del municipio, ¿verdad? La señorita Lorena sería de Orqueta y el muchacho hace mucho que vive acá, dice, ¿verdad? Pero tienen relación con la gente de Guillaú. Ahora, doctora, ¿se encontró también un bolsón con ropa también dentro del vehículo? Exacto, en la parte trasera se encontró un bolsón con ropa del señor, o sea, eran ropas mayormente masculinas. ¿Se encontraba para viajar y se presume que ya estaba a punto de salir a la ciudad, o por lo que se ve? No, nosotros no. Lo que sabemos es que él hace poco se había separado de su señora, aparentemente.